Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita, este día de tu santo, de las estrellas del cielo, brillarán en tu honor El canto de las aves y el orgullo del viento, se unirán a mi voz Para decirte madre, tu amor es tan grande como el amor de Dios Ahora que, si no soy yo, te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Si no quito, si luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma de un beso en un beso del alma Enviándote el beso que pudo ser Ahora que, si no soy yo, te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Si no quito, si luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma de un beso en un beso del alma Enviando hasta el beso que pudo ser Ahora que, si no soy yo, te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Ahora que, si no soy yo, te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Cuando el amor es eterno, es uno solo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo Y yo no soy yo, te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Y yo no soy yo, te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y yo no soy yo, te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Y yo no soy yo, te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Si vas a desviar, estás tú ¿Y cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz, estás tú Besando una oración, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, y me enseñan a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Y hiriendo mi felicidad, me alejo A petición del orgullo, me iré Aunque eres mi necesidad, te dejo Porque supe que te olvidé, no esté Hacerle vuelo a tu agente Y te estoy llevo en todo mi cuerpo Si tú te vas, tu te vas con tus be停 Y te vas con tus patr Séme, como te desist obel Si eres despertándome y al volver si querás Olvido lo logré, mi razón sería Piensas, piensas, piensas Eres mujer Esta va para todas las mujeres de Chupala Esta Las Vegas, Nevada ¡Eso es todo carmelitos! Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Es que tu cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste No estoy triste Es que me enseñaste que el amor existe Ya no estoy triste No estoy triste Felicidad Es todo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad Es de ti y para siempre Felicidad Es todo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad Es de ti y para siempre Los pajarillos cantan Al verte sonreír Porque tu amor al mundo logras transmitir Y aunque siento dolor por quienes no están más Con tu sola presencia todo quedó atrás Felicidad Es que tu cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste No estoy triste No estoy triste Es que me enseñaste que el amor existe Ya no estoy triste No estoy triste No estoy triste Felicidad Es todo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad Es de ti y para siempre Felicidad Es todo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad Es de ti y para siempre Te cambió de nada tu amor me diste Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, esto es lo que tú me das Felicidad, cada mañana despertar Felicidad, es de ti y para siempre Felicidad, esto es lo que tú me das Felicidad, cada mañana despertar Felicidad, es de ti y para siempre Felicidad, cada mañana despertar Felicidad, cada mañana despertar Felicidad, cada mañana despertar